bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 71 quinta entrega de la saga lanitz pyme en este capítulo hablamos de la administración de todos tus lanitz alfa 950 xl además cómo comprobar y hacer reportes y monitoreos recuerden suscribirse en la página expertos punto lanitz punto co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter y youtube nos encuentras como lanitz colombia empezamos revelando un dato bastante importante y es que según la página informática hoy el 79% de los empleados copiaron información sin ser autorizados por parte de su empleador por esto es importante que realicen los respectivos reportes y monitoreos que nuestros expertos enseñaron a realizar para evitar que se filtre información confidencial de su empresa adicionalmente dimos unas recomendaciones de buenas prácticas es bien sencillo hay que mantenerse informados y capacitados parece estar expertos lanitz y también está por ejemplo en este caso si están utilizando giswit o herramientas de google también está al soporte de google otra buena práctica cuál es rápidamente monitorear productivamente el dominio y para eso tenemos justamente herramientas de monitoreo de reportes la auditoría y es que también es bien importante este monitoreo proactivo no los invitamos a ver el capítulo completo en nuestro canal de youtube en la lista de reproducción expertos lanitz pyme además les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanitz y que siempre hay un reto lanitz